Y continuamos celebrando y recibiendo esta... ...bajo la lluvia y me ahogaré por ti... ...y un solo beso de la fuerza y cuerpo... ...y sentí en la vida... ...de las gracias por mi vida del amor... ...que despejaron en mi amor... ...y miedo... ...preciosa serás... ...sin banderas, sin euros, ni glorias... ...oh preciosa, preciosa... ...te llaman los hijos... ...de la libertad... ...que despejaron en mi amor... ...y hoy en día... 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 Esta vida De tu libertad Recién nacido Todo te ofrecen todo Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón Le ofrezco mi corazón Hoy camino de velero Si me ve, si me ve Hoy camino de velero Hay lucerita manchamero Que ilumina mi sendero Lucerita manchamero Que ilumina mi sendero Hoy camino de velero Si me ve, si me ve Hoy camino de velero No me ve, si me ve